El Estado se está modernizando y nosotros también. Conoce las mejoras a nuestra plataforma www.mercadopublico.cl Hoy hablaremos sobre el comportamiento contractual base que mide de manera objetiva tu desempeño como proveedor y en dónde puedes destacar si cumples adecuadamente con los bienes y servicios ofertados al Estado. Este es aplicado a todos los proveedores que han realizado negocios con los organismos públicos, es decir, que cuenten con órdenes de compra. Todos los proveedores comienzan con un puntaje completo y según las sanciones que reciba de una entidad compradora, el sistema irá restando puntos. Este cálculo se realizará de manera semanal de domingo a lunes. Pero, ¿cómo se obtiene este cálculo? Si tienes órdenes de compra en mercado público, el valor será el promedio de las notas de tus órdenes de compras. Suma de las notas de todas tus órdenes de compra dividida por la cantidad total de órdenes de compra. Los proveedores con órdenes de compra y sin sanciones tendrán el puntaje completo. A los proveedores sin órdenes de compra se les asignará como nota el promedio trimestral de todas las notas de los proveedores del sistema. ¿Qué es una sanción? Una sanción es una medida que aplica el organismo público a un proveedor frente a una falta en el contrato y puede ir desde sanciones leves, como amonestaciones, advertencias y avisos al proveedor y multas, que generalmente se aplican por atrasos en la entrega. Las sanciones más graves corresponden a cobro de las garantías, de seriedad de la oferta y o fiel cumplimiento de contrato, y término anticipado del contrato que implica el fin de la relación contractual entre proveedor y comprador. Cada una de estas sanciones deben quedar estipuladas previamente en las bases de licitación. A mayor gravedad de la sanción, mayor será el descuento en la nota del proveedor, por lo que si hay una gran cantidad de sanciones, también aumentará el descuento en la nota. ¿Cuánto puntaje se descuenta por sanción? Las multas descuentan 10 puntos, el cobro de garantía 30 puntos y el término anticipado 100 puntos. Considera que para los contratos sobre mil UTM, los compradores adicionalmente evalúan los bienes y servicios recibidos a través de una encuesta. Mantén un buen servicio y asegura que los compradores te vean como un proveedor destacado. Chile Compra. Modernizando las compras públicas. Chile Compra. Modernizando las compras públicas.